Si estamos haciendo una prueba de sonido antes de comenzar, si quienes están conectados escuchan, nos dicen, entonces nos disponemos para nuestro sitio de Jericó en este tercer día. Bienvenidos todos. Nos disponemos para recibir la presencia de Jesús sacramentado. Amén. 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 Oh sagrado banquete en que Cristo se recibe como alimento, se renueva el recuerdo de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Señor Jesús, esta tarde estamos reunidos en torno a tu presencia sacramental, creemos en ti, creemos que estás aquí, aunque nuestros ojos no te pueden ver. Te pedimos aumenta nuestra fe, danos tú la fe que nos falta para que siempre podamos acudir a este encuentro personal vivo contigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra, sea por siempre bendito y alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Esperamos en ti, Señor. Esperamos en la vida eterna, aquella que nos has prometido, la misma que tú has ganado para nosotros con tu pasión, muerte y resurrección. Te pedimos ayúdanos a esperar sin desconfianza y darnos la gracia de la perseverancia en nuestro camino hasta la meta final. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En los cielos y en la tierra, sea por siempre bendito y alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Te amamos, Señor Jesús. No porque nosotros sepamos hacerlo, sino porque tú nos has amado primero y nos has enseñado a amarte. Nos has hecho entender lo grande que es el amor, lo valioso que es para nosotros amarte con todo nuestro corazón, con toda el alma y amar a nuestro prójimo, ya que este es el comienzo de nuestra vida. Porque sólo si amamos, pasaremos de nuestras tinieblas a tu luz, de nuestro egoísmo a tu misericordia, de nuestra muerte a tu vida. Inspíranos siempre, Señor, las palabras, los gestos oportunos para manifestarte el gran amor de nuestro corazón hacia ti, y que también podamos tener la compasión amando a nuestros prójimos, como tú nos has enseñado, como tú nos has pedido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En los cielos y en la tierra, sea por siempre bendito y alabado, el corazón amoroso de Jesús sacramentado, Jesús sacramentado, Hijo del Eterno Padre, al nombre de mi entendimiento. Hacemos un cantito. Bendito, bendito, bendito. Bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito sea Dios, 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 bend participamos en este sitio de Jericó, te agradezco seas un Padre generoso y nos hayas dado la fe en ti, en tu Hijo Jesucristo y en tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesucristo por sus santísimas llagas y su preciosísima sangre, por intercesión de la Virgen María y de San José, con la ayuda de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, el ángel protector de nuestra nación, nuestro ángel custodio y de todos los ángeles y santos, te ofrezco estas oraciones para suplicarte que sean derrumbadas las murallas que están impidiendo que tu voluntad se cumpla en mí, en los míos y en mi nación, acto de constricción y petición de perdón todos, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido, propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta, ofrezco mi vida, obras, trabajos, sufrimientos y sacrificios en reparación de mis pecados, confío en que por tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia para no volver a ofenderte y perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida, amén. Dios Todopoderoso y misericordioso, humildemente te pido perdón por mis pecados, por los de mi familia, los de todos los que estamos rezando este sitio de Jericó y por los de mi nación, por no amarte Señor sobre todas las cosas y por callar, apoyar o no actuar cuando se te ofende a ti o a lo tuyo, por haber caído en creencias contrarias a ti, por no esforzarnos en conocer mejor la fe católica, vivirla mediocremente, avergonzarnos o renegar de ella, por las veces que hemos tomado tu nombre en vano, por no responder debidamente a la vocación a la que nos has llamado, ni cumplir con nuestro deber de estado, por las veces que no hemos asistido a misa en domingo y días de precepto, por recibir la Eucaristía en pecado grave o indignamente, por las ofensas a la Virgen María, por las faltas de respeto a personas, lugares o cosas santas, por paganizar las fiestas cristianas y por celebrar fiestas paganas como el Halloween, por las veces que no hemos respetado a nuestros padres, no hemos amado a nuestro prójimo, no hemos ayudado al necesitado ni a tu iglesia, por las veces que hemos permitido injusticias o hemos sido soberbios, guardando rencores, usando palabras ofensivas y permitido momentos de violencia, por no defender siempre los dones de la vida, el matrimonio, la procreación, la familia, la pureza, la fe, la libertad y la paz según tu voluntad, por las veces que hemos descuidado nuestra familia, cuerpo, salud y alma, o que hemos consentido vicios, o por las veces que hemos inducido a otros a pecar, por las veces que hemos permitido actos o pensamientos impuros con nosotros mismos y con otras personas, animales o cosas, por las veces que hemos robado y codiciado bienes ajenos, mentido, engañado, no hemos defendido la verdad y hemos dado falso testimonio, por las veces que no hemos visto o agradecido las cosas buenas que nos das y por las veces que renegamos de la cruz que permites para la salvación de nuestra alma y por todo lo que nos faltó nombrar y te ofende para que lo reconozcamos como malo, lo confesemos y reparemos en especial por no permitir que tu Espíritu Santo nos guíe. Por todo esto, perdón, Señor, perdón, nos acogemos a tu infinita misericordia, suplicándote que nos recibas como al hijo pródigo que arrepentido retorna a su Padre. Envíanos tu Espíritu Santo y llénanos de tu amor para darlo a los demás y para que no te ofendamos más. Amén. Hagamos este Salmo 50, o miserere, pidiendo al Señor que tenga compasión de nosotros. Todos, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios, rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Palabra de Dios. Hagamos nuestra profesión de fe a través del credo de los apóstoles. Todos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con ese deseo de estar unidos íntimamente a Jesús, hagamos esta comunión espiritual. Todos. Creo, Jesús mío, que estás realmente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Todos vamos a ir comenzando el rosario y así ofrecemos este primer misterio. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su mano derecha, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jerico. Primer misterio glorioso, la resurrección de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre Nuestra salva a nuestro Padre y conserva nuestra fe oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas ayuda especialmente a las madres citadas de tu misericordia, amén oración a la Virgen María todos, Santísima Virgen María Reina y Madre de las familias intercesora, medianera y abogada nuestra te ofrecemos este sitio de Jericó y Rosario y te pedimos que nos acompañes a orar en unión con el ángel protector de nuestra nación en reparación de los pecados, sacrilegios y ofensas de este pueblo a tu inmaculado corazón y al sagrado corazón de Jesús por la conversión y salvación de las almas la paz, la vida, la familia y los sacerdotes Madre, tú eres nuestra esperanza y en ti confiamos enséñanos a orar con un corazón humilde a vivir con alegría, en unidad y amor para recuperar la verdad, la justicia y la paz y dar un verdadero testimonio de ser hijos tuyos, amén Oraciones de reparación dadas en Fátima todos Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agrarios de la tierra en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María os pido la conversión de los pobres pecadores oh Jesús, es por vuestro amor, por la compresión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María hagamos esta oración a San José que nos ha regalado el Papa León XIII todos a ti bienaventurado San José acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad con la Inmaculada Virgen María Madre de Dios te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús humildemente te suplicamos que vuelvas benigno tus ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con su poder y auxilio socorras nuestras necesidades protege providentísimo custodio de la Sagrada Familia la escogida descendencia de Jesucristo aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción asístenos propicio desde el cielo fortísimo libertador nuestro en esta lucha contra el poder de las tinieblas y como en otro tiempo libraste al niño Jesús de inminentes peligros de la vida así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad y a cada uno de nosotros protégenos con tu perpetuo patrocinio para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir piadosamente morir y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo Amén ofrecemos al Señor este segundo misterio todos Santísima Trinidad en tu divina voluntad por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo la llaga de su mano izquierda te pedimos con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia cuerpo místico y esposa de Jesucristo por mi familia mi nación y el mundo entero especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jericó que estas oraciones de protección sirvan para protegernos a nosotros y a los nuestros segundo misterio la ascensión del Señor Jesús al cielo Padre nuestro y cada uno sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, ayuda especialmente a las manos necesitadas de tu misericordia. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. Todos, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oración a San Miguel Arcángel, oración a la sangre de Jesucristo. Salva nuestro corazón para que no entre nada contrario a ti. Seyes nuestro cuerpo para que tengamos salud y aborrezcamos al pecado. Seyes nuestros ojos para que veamos con tu mirada y no solamente de manera humana. Seyes nuestros oídos para que solo escuchen tu voz y así te sigamos. selles nuestra boca para que nuestras palabras sean de bendición y no de maldición selles nuestras manos para que trabajen en tu obra y en beneficio de los demás selles nuestros pies para que nos conduzcan a ti y no nos desviemos de tu camino selles nuestro pasado para que toda herida que nos esté haciendo daño quede sanada selles nuestro presente para hacer todo por ti, en ti, contigo y para ti selles nuestro futuro para que nuestros planes sean los tuyos selles todo nuestro ser, consciente, subconsciente, biológico, psicológico y espiritual para que estemos siempre dirigidos hacia ti, amén Preciosa sangre de Jesús, protégenos y líbranos del mal Preciosa sangre de Cristo, protégenos y líbranos del mal Preciosa sangre de Cristo, protégenos y líbranos del mal Hacemos estas oraciones de renuncia, ofreciendo este tercer misterio Todos, Santísima Trinidad, en tu divina voluntad por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo la llaga de su pie derecho, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia, cuerpo místico y esposa de Jesucristo por mi familia, por mi nación y el mundo entero especialmente por quien estamos haciendo este sitio de Jerico Tercer misterio glorioso La venida del Espíritu Santo en Pentecostés Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos, amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre Nuestra, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, ayuda especialmente a las manas citadas de tu misericordia. Vamos a hacer la renuncia a actos de otros en contra de Dios y de nuestra fe. Vamos a ponernos de pie. Todos, en tu divina voluntad, Señor Jesús, en tu santo nombre, por tus santísimas llagas y resurrección, por intercesión de la Virgen María, de San José y de San Miguel Arcángel, mi ángel custodio y todos los ángeles y santos de Dios, hoy, en el eterno presente de nuestro Señor Jesucristo, Rey y Señor mío, sosteniéndome por la gracia y protección que me confiere mi bautismo, y apoyándome en la Santa Palabra de Dios, renuncio y rechazo en mí, decimos aquí en nuestro nombre, en mis hijos, pueden nombrarlos los que los tienen, en mi esposa, en mi esposa, en mi linaje, nuestros apellidos, y te suplico que canceles, anules, arrojes, rompas y quemes con el fuego del Espíritu Santo, cualquier tipo de consagración que el maligno, por medio de nuestros superiores, gobernantes u otras personas, hayan lanzado y pretendan lanzar en nuestro país o cualquier parte del mundo, contra la soberanía de Dios Todopoderoso, y pido humildemente que mi familia, yo y todos tus hijos de esta nación, seamos sellados y protegidos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, de las acciones contrarias a la ley de Dios, y realizadas por nuestros superiores, gobernantes o cualquier otra persona, y que el mal no avance, sino que sea echado fuera de nuestra nación. Amén. Acto de renuncia personal. Santísima Trinidad, por el poder infinito del Santo Nombre de Jesús, renuncio y rechazo todo lo que me hizo no amarte sobre todas las cosas, no agradecerte, renegar contra tu ley y contra tu voluntad, y no darte el lugar que mereces. Denuncio, renuncio y rechazo a Satanás, sus pompas, artimañas, y sus seducciones, sus mentiras y promesas, y todo acto contra Dios Todopoderoso, contra la Sagrada Eucaristía, la Palabra de Dios, la Virgen María, y contra los ángeles y los santos, la Iglesia Católica y su jerarquía. Renuncio y rechazo, todo ataque contra la vida desde su concepción, contra el matrimonio y la familia, contra la pureza y la dignidad de la persona humana, los pecados capitales de soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula y pereza, renuncio y rechazo, todo tipo de idolatría, toda influencia negativa, heredada de mis antepasados, y toda celebración pagana, todo sacrificio ritual o consagración maligna, todo tipo de encantamiento, astrología, hechicería, brujería, magia y ocultismo, toda superstición, todo tipo de espiritismo, adivinación y consulta de muertos, el vampirismo, el vampirismo, tatuajes especialmente esotéricos o satánicos, toda expresión y asociación anticristiana como la masonería, renuncio y rechazo, toda práctica de la nueva era, su espiritualidad de autoiluminación puramente humana, y sus relaciones ocultas con energías o entidades ajenas a Dios, todo oculto o ángeles fuera de los mencionados en la Biblia, toda medicina alternativa relacionada con energías, invocaciones, control mental o superstición, dándole poderes que no tienen naturalmente, renuncio y rechazo, toda práctica contraria a mi fe católica, o que la contamine, y que aún sin darme cuenta, haya abierto puertas al mal en mí o en otras personas. Oh Santísima Virgen María, Madre Inmaculada, te ruego, ayúdanos y ven ya a aplastar la cabeza de la antigua serpiente. Santísima Virgen María, Salva Nuestra Patria y conserva nuestra fe. Santísima Virgen María, Salva Nuestra Patria y conserva nuestra fe. Santísima Virgen María, Salva Nuestra Patria y conserva nuestra fe. Con esta oración de desagradio ofrecemos el cuarto misterio. Todos, Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo la llaga de su pie izquierdo, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, por mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jerico. Cuarto misterio glorioso, la asunción de la Virgen en cuerpo y alma al cielo. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre nuestra, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, ayuda especialmente a las manas excitadas de tu misericordia, amén. Todos. Señor Jesús, siento dolor por los hombres y mujeres de mi familia y mi país, que habiendo sido redimidos por ti, te han olvidado, por los que te ofenden, por los que te han dejado solo en los agrarios y ya no te visitan ni te invitan a sus hogares. Nosotros, con estas oraciones, queremos desagraviarte y decirte que creemos en ti, por los que no creen, que te adoramos por los que no te adoran, que esperamos en ti por los que perdieron la esperanza en ti, que te agradecemos por los que no te agradecen y que te amamos por todos los que no te aman. Por tu gran misericordia, lávanos con tu gracia, perdónanos y viviremos, en ti está puesta nuestra confianza, te suplico que transformes el corazón de mi familia, el mío y el de toda mi nación, para que nos volvamos a ti y seas el centro de nuestra vida. Permite que nuestra Madre Celestial nos alcance las gracias que necesitamos para perseverar en la fe y ayudemos a la salvación de las almas. Amén. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Oración para que Dios nos libre de todo mal. Con esta oración ofrecemos el quinto misterio de nuestro rosario. Todos. Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su costado, te pido con fe y confianza, por la Santa Madre Iglesia, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quien estamos haciendo este sitio de Jerico. Quinto misterio glorioso. La coronación de la Virgen María como reina del cielo y de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre Nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, llevo al cielo todas las almas, ayude especialmente a las manos necesitadas de tu misericordia. Todos. Oh Señor, Tú eres grande, Tú eres Dios, Tú eres Padre. En el santo nombre de Jesús, por su pasión, muerte y resurrección, por la intercesión de la Virgen María, San José, San Miguel Arcángel y todos los ángeles y santos, te ruego que mi familia, mi nación y yo seamos librados del maligno y de todas sus huestes. Del odio, del rencor, la fornicación y la envidia, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor. Del temor, la angustia, la tristeza y las obsesiones, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor. De los celos, la rabia y deseos de muerte, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor. Del aborto, la eutanasia, eugenesia y el transhumanismo, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor. Del mal uso, de la sexualidad, de la ideología de género, de las drogas y de no respetar la dignidad humana, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor. De la división de la familia y de toda mala amistad, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor. De toda ansiedad del maligno, de toda forma de maleficio, de hechizo, de brujería y de cualquier mal oculto, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor. Oh Señor Jesucristo, que dijiste, la paz os dejo, mi paz os doy, concédenos ser liberados de todo mal y gozar siempre de tu paz. Amén. Del maligno enemigo, líbranos, Señor. Del maligno enemigo, líbranos, Señor Jesús. Del maligno enemigo, líbranos, Señor Jesús. Oraciones de alabanza. Todos, Santísima Eternidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo la corona de espinas, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia, cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes estamos haciendo este sitio de Jerico. Oraciones antes de las letanías del Rosario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María, Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Castísima, antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima y Castísima, en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísima, después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen, concebidas en la culpa del pecado original. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, Abogada Nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Himno al Espíritu Santo Todos Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad, espiritual unción. Tú, derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, dedo de la diesta del Padre. Tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio, fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo y danos pronto la paz. Sé tú nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo. Y creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo encarnado, que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consalador por los siglos de los siglos. Amén. Envía tu Espíritu y todo será creado. Y renueva la paz de la tierra. Envía tu Espíritu y todo será creado. Y renueva la paz de la tierra. Envía tu Espíritu y todo será creado. Y renueva la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, especialmente por quienes te estamos ofreciendo este sitio de Jericó. Letanías, alabanzas y súplicas a la Virgen María. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo. Ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Misericordia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre de la Esperanza. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable. Ruega por nosotros. Madre Admirable. Ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso Insignia de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consuelo de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina Asunta de los Cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz. Oración del Tedeum, todos. Dios, a ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos, a ti, Eterno Padre, te venera toda la creación, Los Ángeles, todos, los Cielos y todas las potestades te honran, Los Querubines y Serafines te cantan sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Los Cielos y la Tierra están llenos de la majestad de tu gloria, A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, La multitud amirable de los profetas, El blanco ejército de los mártires, A ti la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, Te proclama, Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, Digno de adoración, Espíritu Santo, defensor. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo, Tú eres el Hijo único del Padre, Tú, para liderar al hombre, Aceptaste la condición humana, Sin desdeñar el seno de la Virgen, Tú, rotas las cadenas de la muerte, Abriste a los creyentes el reino de Cristo, Tú, te sientas a la derecha de Dios, En la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como Juez, Te rogamos pues que vengas en ayuda de tus siervos, A quienes redimiste con tu preciosa sangre, Haz que en la gloria eterna, Nos asociamos a tus santos, Salva a tu pueblo, Señor, Y bendice tu heredad, Sé su pastor, Y ensálzalo eternamente, Día tras día te bendecimos, Y alabamos tu nombre para siempre, Por eternidad de eternidades, Dígnate, Señor, en este día, Guardarnos del pecado, Ten piedad de nosotros, Señor, Ten piedad de nosotros, Que tu misericordia, Señor, Venga sobre nosotros, Como lo esperamos de ti, En ti, Señor, confía, No me veré defraudado para siempre. Cordero de Dios, Que quites el pecado del mundo, Perdónanos, Señor, Cordero de Dios, Que quites el pecado del mundo, Escúchanos, Señor, Cordero de Dios, Que quites el pecado del mundo, Ten piedad y misericordia de nosotros, Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, No desprecia las súplicas Que te dirigimos en nuestras necesidades, Antes bien líbranos de todo peligro, Oh Virgen gloriosa y bendita, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos De alcanzar las divinas gracias Y promesas de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Te rogamos, nos concedas, Señor Dios nuestro, Gozar de continua salud, De alma y cuerpo, Y por la gloriosa intercesión De la bienaventurada siempre, Virgen María, Vernos libres de las tristezas, De la vida presente, Y disfrutar de las alegrías eternas, Por Jesucristo, Nuestro Señor, Amén. Pues como parte del sitio de Jericó, Es el dar una vuelta con el Santísimo, Y esta es una actividad opcional, En este sitio de Jericó, Estamos haciendo, No se incluye esa vuelta, Pero si dejamos un momento Para entregar a Dios Nuestras oraciones Y agradecimiento Para presentarle nuestra vida, La vida de nuestra familia, Aquellas intenciones más particulares, Y en este momento de silencio, Lo podemos hacer, Que no demos la vuelta físicamente, Pero que Él nos envuelva, Nos abrace, Con su amor, Con su misericordia, Con su providencia, Y en este momento de silencio, Concluimos todos, Santísima Trinidad, Te agradecemos por este ministerio, Que acabamos de desempeñar, Y por las gracias obtenidas, Te pedimos que todo dolor, Y todo mal, Quede fuera de nosotros, Agradecemos a la Virgen Santísima, A San José, A los Arcángeles, Miguel, Gabriel, Y Rafael, Al Ángel Protector, De nuestra Nación, A nuestro Ángel Custodio, Y a todos los Ángeles, Y Santos, Por interceder, Por nosotros, Durante esta oración, Todos, Oh Señora mía, Oh Madre mía, Yo me entrego, Enteramente a ti, Y en prueba de mi filial, Afecto, Afecto, Te consagro, En este día, Y para siempre, Mis ojos, Mis oídos, Mi lengua, Mi corazón, En una palabra, Todo mi ser, Ya que soy todo tuyo, Oh Madre de bondad, Guárdame, Nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Nos disponemos para recibir la bendición, Con el Santísimo Sacramento, Gracias por ver el video, Nos has dado, Señor, El pan del cielo, Oremos, Señor nuestro Jesucristo, Que en ese sacramento amirable, Nos dejaste memorial de tu pasión, Concédenos venerar de tal modo, Los sagrados misterios de tu cuerpo, Y de tu sangre, Que experimentemos constantemente, En nosotros el fruto de tu redención, Tú que hoy es y reinas, Por los siglos de los siglos, Amén, 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 Gracias. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada concepción, bendita sea su gloriosa asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el Señor San José su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y 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 en sus ángeles. Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecidas en vos. Como mi gloria a ti, rebe la gloria. Amor por siempre a ti, Dios te da. Amor.